Le canto a mi tierra La noble Ibravía Me ha dado la vida y su nombre en alto Yo quiero poner a mi tierra linda A sus maguellares A todo su suelo, bendita la tierra que me vio nacer En Tlaxcala se conoce el carpeón En la feria de su pueblo cuando queman los castillos Se ven en el cielo un gol Es por eso que le canto yo a mi tierra A mi patria y a su gente donde quiera que me encuentre La defiendo con honor Tlaxcala, Tlaxcala Qué linda es Tlaxcala La llevo en el alma y en el corazón Tlaxcala, Tlaxcala Qué linda es Tlaxcala Qué chula es Tlaxcala por vida de Dios Y qué chula es mi tierra Y yo le canto con todo el corazón Con la banda chicana Yo soy guamaleto Y soy santanero Yo soy Tlaxcala De canas y en este suelo Y mi tumba será También soy de Tlaxcala Y de Zacatelco Mi lindo Apisaco Extraño tu suelo También soy de allá En Tlaxcala En Tlaxcala Se conoce el carbón El ángel de su pueblo Cuando queman los castillos Se ven en el cielo un gol Es por eso que le canto yo a mi tierra A mi patria y a su gente donde quiera que me encuentre